El pasado 25 de diciembre, varias viviendas del barrio Fátima resultaron inundadas tras las lluvias que se presentaron en horas de la tarde. Algunos de los habitantes de la calle 20, con las cuales Sonson TV Noticias tuvo la oportunidad de hablar, manifestaron a este medio que ya habían advertido al municipio sobre una posible inundación en el sector del barrio Fátima. Estamos dando a saber el problema que tenemos porque no es solamente de la quebrada, sino también de la laguna de la parte de atrás de la calle 20, la que nos está afectando. Cuando llueve se nos inundan las casas porque la laguna tiene demasiado cauce y como tienen por allá evidencias y pueden notar, esto fue muy horrible. Claro que agradecemos a la administración municipal que en cuestión de media hora hizo presencia a los organismos de socorro, pero queríamos rogarles y suplicarles que tengan muy en cuenta este problema, que no nos vuelva a pasar por favor, porque en este momento una hija mía perdió todo lo que tenía, ella quedó sin nada. Yo también perdí mucha parte de enseres, pero por lo menos estoy habitando la vivienda, alguna parte de ella, porque otra parte de la vivienda quedó inhabitable a causa de la inundación. Las fuertes corrientes que bajaron por la calle 20 hasta la base militar dejaron en algunos tramos de calle sin pavimentar enormes huecos que hacen de la vía intransitable, los cuales a la fecha no han sido tapados. Sentimos miedo de que vuelva a ocurrir, entonces por favor para que nos ayuden, téngannos muy en cuenta, no sé cómo van a hacer, le pedimos pues a la gobernación de Antioquia, le pedimos también a Cornare que haga presencia, porque hasta el momento a Cornare no lo hemos visto hacer presencia y esto es un problema de una quebrada, mi casa no solo se inundó por la agua que bajaba por la carretera que el cauce volteó por el patio de mi casa, sino que también la quebrada pasa por el lado de atrás y desbordó porque mantiene sucia, mantiene con palizadas, como pueden ver, en este momento yo la mantengo limpia en cierta parte, pero en otras partes está demasiado cerrada, entonces por favor que nos colaboren a quienes les corresponda, muchas gracias. Se espera entonces que después de conocidas las afectaciones que pueden ocasionar las lluvias sobre este sector, las autoridades municipales y ambientales tomen medidas efectivas para los habitantes de la calle 20.